Gracias por atenderme Jorge, ¿qué tal después de ese contundente triunfo sobre el Atlas? Bueno, buenos días, la verdad que muy muy feliz, creo que sacamos un resultado muy positivo, creo que todavía faltan 90 minutos, pero tenemos la ilusión de que podemos ir a hacer un gran partido allá y poder avanzar a la siguiente fase si Dios lo permite. Además en los personal con asistencia ha sido un gran partido. Sí, gracias a Dios, la verdad por el partido que hice ayer, muy feliz, muy contento por el resultado y esperamos seguir de la mejor manera. La contundencia de ese triunfo lo se encamina, pero ¿consideran que ya están en la siguiente fase? ¿Falta todavía? No, todavía faltan 90 minutos, como te digo, va a ser un partido muy difícil, ellos van a buscar a salir a hacer un resultado importante, el resultado importante, entonces tenemos que salir a hacer las cosas de la mejor manera, estar bien parados, muy concentrados y poder sacar un resultado positivo en el estadio de ellos. ¿Siempre es así, Brian Becker? Sí, cariñoso, con todo. ¿Con todo? Sí, con todo. ¿De dónde le sales el cariño, Becker? No, no sé, de uno chiquito no tenía cariño. Bueno, ¿siendo alguna disfrutando el buen momento? Sí, estamos bien, estamos felices, pero no confiados, pero como te digo, vamos a ir concentrados para poder sacar un resultado positivo y darle una alegría a nuestros familiares. Sí, la verdad que ya el sábado se nos viene maratón, creo que tenemos un grupo muy grande y muy fuerte en todos los aspectos, creo que eso nos ayuda mucho y el que entra o el que le toca jugar siempre hace las cosas bien o igual del que está ahí. O sea, pese al desgaste, ¿consideran que los otros compañeros también están preparados para jugar? Sí, la verdad que todos los que están aquí están preparados, creo que en todas las posiciones hay grandes jugadores con grandes características y por eso están en Olimpia.